El 10 de mayo de 1940 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 Luego, otra vez, en los vagones de carga Nos llevaron a Auschwitz Donde al llegar Me quitaron a mi madre Para no volverla a ver más nunca A ella la mataron En las cámaras de gas Por el pájaro enjaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro por temor Yo te nombro libertad Recuerdo especialmente El día Cuando nos detuvieron En el campo de concentración Sin mandarnos al trabajo Como era de costumbre Y nos enteramos De que se está acabando la fosa Era una tarea Más difícil No una fosa Sino como era Para 300 personas Se tomaba su tiempo Y con ese tiempo Nosotros Teníamos bastante para pensar En despedirnos De lo que es vida Y uno se ponía A la pregunta ¿Quién va a mirar a quién? Cuando le dan la muerte Moisés Te voy a contar Las historias De lo que pasó Con nuestra familia Yo Estaba Junto En la casa Con mi mamá Pero allá vinieron Los nazis Sacaron a la mamá Con los hermanitos Y llevaron a Treblinka En vagones cerrados Y jamás No lo vi más A ellos Al iniciarse Las terribles Acciones Los soldados nazis Irrumpían al gueto Mediante el terror Y la violencia Arrebataban a los habitantes De sus hogares Y conducían a la inmensa multitud A los campos de la muerte El tren constaba De 60 vagones cerrados Repletos de ancianos Jóvenes Hombres Mujeres Niños Y bebés Que lloraban Eran 8 o 10 mil personas Permanecían parados Sin suficiente aire Era como viajar En hornos calientes La alta temperatura Creaba condiciones Que ni los organismos Pasados y fuertes Podían resistir En el gran patio De selección Le extraían Todos los bienes A los prisioneros Y en una casilla Que decía Caja Les hacían Depositar el dinero Y los documentos De valor El frío barracón Se llenó de mujeres Desnudas Paradas Sin moverse Y llenas de espanto El pánico Se traslucía en sus ojos Las mujeres Vinieron hacia nosotros Y se sentaron En los taburetes A veces con sus hijos En las rodillas Mirándonos con miedo Y nosotros Los presos Comenzamos a cortarles El cabello Negro Café claro O completamente blanco Cuando comenzaron Las deportaciones Engañaron a la gente La gente no sabía Donde los llevaban Así Fue hasta el año 43 El 19 de abril De 1943 Un grupo de personas Era llevada Por las calles Hacia los trenes Para ser deportados Al Febrinca Y uno de ellos Se rebeló Comenzó a disparar Así Se inició El levantamiento De gueto De Varsovia Recuerdo los tiempos Cuando yo tenía 14 años Y jugaba fútbol En el equipo De la escuela Los judíos Tenían prohibido Participar En los partidos Oficiales Por lo que Me iban A expulsar Pero gran parte De equipo Se solidarizó Conmigo Cambiando mi apellido Y pude Seguir jugando Auschwitz La fábrica De muerte Más moderna Y productiva Del holocausto Se daba lugar Una ceremonia Sentida En millones De seres La selección Quien vivirá Y quien morirá Mi mamá Y yo Nos despedimos Con la mano Y nos miramos Y miramos Hasta que Nos perdimos De vista Y Nunca No lo vi Nunca más Entonces Los gritos Ya empiezan Con palos Que no sabíamos Que es lo que nos pasa Aunque nos dijeron Que nos van a llevar A unos campos De trabajo Y en este Nos abren Los vagones Después de tres días Encerados Sin agua Sin comida A la derecha Hombres A la izquierda Mujeres Esta fue la última vez Que vi mi madre Que mi hermanita Recuerdo Los par de días En los vagones Cuando nos llevaron A Auschwitz Y a los escasos Doce años de edad Me encuentro En Birkenau Consciente De todos los peligros Absolutamente Solo Liberado Libre Dos palabras Cuyos significados Sabía Pero me era muy difícil Entender en aquel momento Sin embargo En aquel momento Mi angustia más grande Fue a saber Quien de mi familia Había sobrevivido Y a pesar De mi ansia De llegar a la casa Me quedé Otros tres meses En Auschwitz Y a liberada Hasta que estuve En condiciones Regresar a mi hogar El hogar Cual abandoné Hace año y medio Atrás Vivir en libertad Libertad Que es el mayor Anhelo De toda la humanidad Tiene por común El más sensato Y natural De los deseos El de ser feliz Y nada más De la humanidad De la humanidad De la humanidad Gracias.